Mi nombre es Nicole Juliet Rivera, estoy en sexto semestre de Tecnología en Gestión Empresarial. Elegí estudiar un programa TIT porque me permite desarrollar mis habilidades y conocimientos, porque me permite al finalizar este programa, incursionar en el campo laboral. Yo elegí la tecnología en gestión empresarial porque es un programa que me llama mucho la atención y me gusta, porque es un campo amplio, pero del cual uno puede especializarse en lo que a uno le apasiona, le gusta. Invito a todos los jóvenes que me están viendo a estudiar un programa TIT porque es una excelente oportunidad para desarrollar las habilidades, para incursionar en el campo laboral, siempre hay alguna manera de estudiar, no hay barreras, cuando uno quiere, uno puede. Únete a la ruta TIT, tu momento, tu futuro.